La Liga Balompié Mexicano anunció la baja de cuatro equipos que participaron en la competencia 2020-2021 dentro del fútbol. Por falta de condiciones no podrán seguir jugando, tal es el caso de Acaxes de Durango, Los Cabos FC, Real San José y el Club Veracruzano de Fútbol Tiburón. El presidente de dicha liga, Carlos Salcido, agradeció a través de redes sociales el esfuerzo que realizaron los equipos para estar dentro de la competencia para lograr una estabilidad económica que finalmente no consiguieron. En sus redes dijo que el objetivo es darle prioridad a la competencia y que los esperan para la próxima temporada 2021-2022, donde tienen las puertas abiertas. Debido a esta situación, la Liga Balompié Mexicano se ha quedado con 10 equipos. El objetivo de dicha competencia es tener equipos que tengan solvencia económica y que puedan pagar los sueldos de los jugadores.